hola qué tal bellezas cómo están es un placer un gusto para mí poder estar aquí y saludarles yo soy Heidi Bien bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis queridos amigos les traigo 40 cosas sobre mí me dijeron haz 40 cosas sobre ti y yo decía pero es que no creo que nadie quiera saber sobre mí porque que nadie me conoce y tengo poco tiempo en esto pero precisamente por eso es que tengo que hacer 40 cosas sobre mí para que la gente me conozca un poquito más así es que vamos a comenzar con las 40 cosas sobre esta humilde persona que ven aquí primera es que mi nombre completo es Heidi Bertrand de Noa soy cristiana mi hobby es cantar de hecho canto todas las semanas en mi congregación soy de República Dominicana y mi comida favorita es el arroz con maíz bueno en sí creo que es el maíz porque me gusta ponerle maíz a la carne me gusta ponerle maíz a la ensalada me encanta el maíz en todo incluso mi mamá se burla de mí porque siempre dice que lo único que cocino es arroz con maíz pero es que me encanta el arroz con maíz mi película favorita de todos los tiempos es mi nombre es ham no sé si la conozca y también me gusta mucho bajo la misma estrella mi serie favorita es esposas desesperadas amo esa serie tiene 8 temporada la pueden ver ahí se sabe lo que me gustaría visitar bueno me gustaría visitar méxico me gustaría visitar colombia me gustaría visitar argentina ecuador muchísimo país mi color favorito es el azul el día de mi cumpleaños es el 23 de noviembre ahorita son los perros de hecho tenemos dos perros en casa soy casada soy madre me gusta mucho pasar tiempo sola o sea no es que no me guste compartir con los demás pero si amo el tiempo que estoy sola me gusta escuchar la música a alto volumen odio eso no me gustan las mentiras creo que a nadie verdad soy muy alta no sé cuánto miedo mi canción favorita del momento es alfa y omega de la agrupación barack mis artistas favoritos son redimido la agrupación barack y francis me encanta conocer gente soy súper social y me gusta siempre estar conociendo nuevas personas nuevos amigos me encantan los dulces a mí yo muero por los dulces pero tengo que controlar un poco porque mi familia es diabética así que tengo descendencia y tengo que irme cuidando siempre que me voy a dormir gracias a dios todos los días me gusta mucho ir a la piscina realmente vivo en un país donde todo el tiempo hace calor el año entero hace calor tengo dos hermanos lo cual quiero con todo mi corazón aunque me molestan demasiado pero tengo que ir a la imagen no me gusta ordenar la ropa para nada después que la lado pueden durar ahí semanas yo pienso opino que la ropa deberían doblarse sola para ordenarse sola esta comienzo desde que entro al año me convierto en artista profesional comienzo a cantar me gusta mucho cambiar el pelo me gusta hacerme un corte que me gusta largo que me gusta de un color que me gusta del otro color me encanta no me gusta pasar por donde hay mucha gente ya sea que yo vaya en un vehículo ya sea que vaya caminando nunca me ha gustado pasar por donde hay muchas personas acumuladas me gusta la pizza odio que usen el celular mientras estamos comiendo mientras estamos en la mesa nunca 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 tiro basura en la calle mi cartera mi bolsa esta siempre llena de papelitos de caramelo de menta de lo que sea porque nunca tiro la boca no me gustan las injusticias me encantan las personas mayores los viejitos las viejitas son como mi delito bueno también me gustan los bebés yo nunca nunca duermo temprano mi hora de dormida tiene que ser de las 12 de la noche en adelante la horita del pollo es la parte que tiene hueso como las costillas no es que me coma los huesos pero esa es la parte me encanta ir al cine soy muy sensible yo lo por todo y por nada me gusta cocinar me encanta el maquillaje no me importa que la gente digan que me voy a poner vieja de tanto maquillarme bueno belleza si hemos llegado al final del video del día de hoy si te gusto no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video comparte y comenta ahí abajo si quieres que te salude en un próximo video comenta salúdame salúdame y te estaré saludando y los saluditos del día de hoy son para hola alejandra besos para ti israel medina mi amigo del alma rubel tran hola preciosa y nicole sánchez mi querida niña nos vemos en un próximo video adiós